Los mercados, paso número 3 en este mundo de las operaciones bursátiles. Antes de comenzar, quiero recordarte algo, o pedirte que recuerdes algo. Cuando estamos en escuela y uno se portaba mal, ¿qué era lo que normalmente las maestras lo ponían a hacer a uno? Planas, le quitaban el receso, o en caso tal, lo ponían a uno a hacer ejercicios de matemática, ¿recuerda? Bueno, eso traía un problema a largo plazo. Que era que el niño, en ese momento, cuando llegaba a ser adolescente, llegaba a la etapa secundaria, entonces creaba actitudes negativas hacia la matemática, porque relacionaba castigo con matemática. Y él, ya en bachillerato, entonces, o en la escuela secundaria, ya mantenía un rechazo hacia los números. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque así son los mercados en el trading. Cuando una persona está iniciándose en el mundo del trading, se enfrenta a mercados muy volátiles y muy complejos, como en el caso del Bitcoin, del oro u otros, y lógicamente pierde su dinero, lógicamente empieza a hacer operaciones malas, no comprende lo que está pasando, entonces comienza a crear actitudes negativas hacia el trading. El trading es complejo, pero resulta ser mucho más complejo cuando operamos mercados muy complejos. Y eso se soluciona con el paso número tres. Cuando tú conoces los mercados, cuando tú conoces la variedad de mercados que puedes operar, eso es como el vendedor. Yo nunca he sido vendedor, pero sé que los vendedores, mientras mejor conozcan su producto, más fácil se les va a hacer ofrecérselo al cliente. Pues cuando tú conoces muy bien el mercado que vas a operar, eso te va a permitir a ti crear estrategias para poder realizar dichas operaciones, en este caso de compra y de venta. Así que este paso considero que es uno de los fundamentales para tener éxito en el trading y es el paso que más descuido se le da. Porque el caso de los brokers era muy importante porque es donde ponías tu dinero y el caso de las plataformas, como ya viste, es también muy importante porque te permite conocer dónde es que vas a realizar tus operaciones. Pero los mercados es la esencia. Los mercados es la base donde tú vas a realizar tus operaciones bursátiles. Ahora, si tú conoces la variedad de mercados, te va a permitir a ti conocer cada uno de ellos y tomar una decisión de cuál es el mejor mercado o cuál es el mercado que más se adapta para ti. Por ejemplo, yo lo recomiendo que una persona, a mí me pasó y nos pasa todo, cuando estamos iniciando, entramos con Bitcoin o entramos con divisa. Es un mercado no solamente manipulado, sino demasiado complejo para una persona que no sabe nada de trading que apenas está empezando. En cambio, hay mercados mucho más tranquilos, menos manipulados que uno puede iniciarse. Así que este es el paso número 3. ¡Hagamos trading! Como el resto de los videos y de las lecciones anteriores, no voy a profundizar en este tema. Simplemente lo vamos a revisar y te voy a mostrar una herramienta bastante interesante que te va a permitir a ti investigar cada uno de estos mercados. Y de hecho, cuando estuve buscando la información y realizando las láminas, etcétera, tomé una decisión. A mí me gusta mucho este tema porque cuando yo conocí a fondo los mercados, me permitió a mí crear estrategias de operativas que hasta el sol de hoy uso y son muy rentables, por lo menos en el caso del oro. Cuando yo entendí cómo funciona el mercado del oro, qué es lo que hay detrás de este mercado, me permitió a mí mejorar en mi trading en cuanto a este activo. Entonces tomé una decisión y yo dije, yo voy a ahondar en este tema. Voy a hacer una especie de cursos para el tema de los mercados y sobre todo que yo estaba buscando algún tema para transmitir en mi red de Instagram, pero que fue ese tipo de cursos y decidí que va a ser este. Con este yo voy a arrancar. Probablemente lo comience a grabar esta semana para transmitir en mi red social a profundidad el tema de los mercados. Vamos a ver las características y diferencias de ellos. Vamos a entrar en materia. Primero que nada, ¿qué son los mercados o qué es? Es un espacio que puede ser físico o virtual a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dicho activo. El mercado financiero está regido por la ley de oferta y demanda y aquí empieza el primer grave problema. Fíjate por qué es tan importante que conozcas este tema. Cuando iniciamos en el trading, ¿sabes con qué es que comenzamos? Con indicadores técnicos. Pero el principio fundamental que se rige en los mercados es la ley de oferta y demanda, el volumen. Y cuando nosotros iniciamos, iniciamos con que si una media móvil cruza, que si un estocástico se cruza con no sé qué, ahí compramos, ahí vendemos, y ahí está el principal error. Y viste cómo se conoce la base conociendo de los mercados. No conociendo otra cosa, sino conociendo y entendiendo la base de los mercados. Discúlpame, pero es que estoy operando hasta ahora, yo estoy pendiente de los mercados. Entonces, ya aquí tú ves que nada más entrando en definición, ya tú dices, ah, la base que rigen los mercados financieros es de oferta y demanda. Entonces quiere decir que una de las cosas que yo tengo que entender es el volumen, los niveles de precios, porque ahí está la oferta y demanda. ¿Ves? La importancia. De entender a fondo y de entender los pasos, los primeros pasos en el trading. Ahora, ¿qué es bursátil? Es el conjunto de todas aquellas instituciones, empresas e individuos que realizan transacciones de productos financieros en diferentes bolsas alrededor del mundo. Eso es lo que entendemos como bursátiles. Así que el mercado bursátil no es más que esas instituciones donde se realizan compras y ventas de productos financieros en las diferentes bolsas. Ok, así que por lo menos la criptomoneda no podríamos decir que es bursátil, porque la criptomoneda no se cotiza en una bolsa, sino en diferentes exchanges, para darte un ejemplo. Ahora vamos a comenzar a mencionar algunos de estos mercados. Uno de los principales mercados, hablando de bursátiles, es el mercado de acciones. De hecho es un mercado que yo recomiendo mucho cuando uno está iniciando. Yo hubiese querido que me enseñaran esto y yo en vez de empezar con el Bitcoin y quemar cuentas y volveme loco, yo hubiese empezado con acciones, que las opciones son, aunque son muy fundamentales, hay acciones que son bastante tranquilas y que te permiten a ti establecer, mientras estás en ese proceso de aprendizaje, por lo menos no empiezas a perder tu dinero, que es lo peor. Y entonces eso hace que tú te sientas mal, ¿ok? Las acciones en el trading consisten en la compra y venta de acciones de empresas o de productos de privado, basado en acciones con el objetivo de obtener beneficio. Ahora bien, fíjate algo, vamos a abrir una pestañita aquí. Allá va, que lo tengo en otra pantalla, vamos a traernos una... Vamos a traernos una pestaña para acá. Otra pantalla. Acá. Fíjate bien. Te voy a recomendar una herramienta. Vas a poner aquí en Google así. Investing. Quizás ya la conoces, ¿ok? Si no la conoces, bueno, colocas allí. Es una herramienta espectacular para todo el conocimiento de los mercados financieros, de las noticias, etc. No te voy a explicar cómo funciona toda la plataforma. Investígala. No es nada del otro mundo. Pero cuando ingresas al principio, mira aquí, dice mercados, ¿verdad? Entonces, en esta parte de mercado, por lo menos ahorita estamos viendo las acciones, ¿verdad? Entonces, en esta parte de mercados, te va a decir, tú te colocas aquí. Colocas aquí en mercado, le das acciones, mira, buscador de acciones. Y te va a mostrar todas las acciones que se cotizan en las diferentes bolsas. Y esto te va a permitir a ti irte adentrando en el mundo, en este caso, de las acciones. Mira, aquí están todas las acciones y muchas otras son cuatro páginas y más que tú puedes conseguir acá. O sea, no las vamos a ver, por supuesto, porque son demasiadas. En el curso, ahora lo voy a anunciar en el curso, en mi red social de Instagram. Vas a ver a profundidad esto si quieres. Bueno, no sé si lo vas a ver primero, pero ya este fin de semana voy a comenzar a grabar ese curso, ese análisis de los mercados de mi Instagram. Entonces, mira, por lo menos, LiberBank, las diferentes acciones de los entes que se regulan en la bolsa valores, tú lo puedes ver en esta plataforma, puedes revisarlo. Vamos a darle clic a uno para que veas un poquito cuántos minutos llevo. Vamos a tratar de no hacer este video tan largo. Vamos a meternos en uno conocido, una acción conocida. Lo que pasa es que estoy en España. Bueno, no importa. Vamos a darle este lingote especial. O sea, esta empresa, no la conozco, no la he visto, te va a aparecer su gráfico, ¿ok? Te va a aparecer las noticias, las análisis fundamentales, el análisis técnico y algún foro relacionado con ese activo, ¿ok? Informaciones de ese tipo, etc. ¿Ok? Entonces, te recomiendo, mira, aquí están las noticias relacionadas con el mundo de esas acciones. Te recomiendo que entres a esta página y ahí puedes revisar acción por acción. Así que, ya sabes que uno de los mercados son las acciones. De hecho, te recomiendo, si estás iniciando, que comience por aquí. Puedes operarlo con Confibri si desea. Los ETF, no los vamos a investigar muchísimo, son muy conocidos. Se conocen como los fondos cotizados. Serían como un fondo de inversión en que las participaciones se negocian como las acciones. Este mercado es muy conocido, vas a conseguir mucha información por allá. No la voy a ahondar para meterme aquí con los futuros. Son un acuerdo entre dos partes que se negocian en los mercados organizados o bursátiles. Este acuerdo obliga a ambas partes a comprar o vender un subyacente en una fecha futura. Solo que el precio ya ha sido establecido por la parte. Los mercados futuros es un mercado muy, muy recomendable cuando estamos iniciando en el trading. Yo no inicio así. Yo inicio como todos, volviéndome loco, operando las criptomonedas. Pero ahora que yo opero en los futuros, por lo menos el SP500, el estándar a pool, de verdad que te lo recomiendo muchísimo. Puedes investigarlo también en Msting, algunos mercados futuros. Yo no recuerdo si por acá... Vamos a ver... No, no te aparece aquí en la lista. Tienes que colocar aquí en el buscador de futuros y listo. Ahí te aparece los diferentes mercados que se cotizan a futuro. Los CFDS o los llamados OTC, como su nombre lo indica, son contratos por diferencia. Son los contratos que normalmente conseguimos por los brokers. Es decir, un contrato entre dos partes que intercambia la diferencia entre el precio de entrada y la salida. Los mercados más conocidos, los OTC. Las divisas. Vamos a vernos acá. Es un mercado descentralizado de todas las divisas que se ofera de todo el mundo. Este mercado es el más grande y el más líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones que supera los 5 billones de dólares. Imagínate, diariamente. El mercado más líquido del mundo. Puedes verlo... Puedes verlo aquí en Msting. Vamos a darle un poquito de énfasis a este. Las divisas. Vamos a darle aquí. Divisas. Y te va a aparecer las diferentes divisas que se cotizan en los diferentes... Vamos a por lo menos la más famosa aquí, el euro dólar. Tú le das clic a cada una de estas divisas. Te aparece ahí en el cuadro las ofertas, las demandas, etc. Te aparece el precio que se cotiza. Si está verdecita es porque está la alza. Si está roja es porque está la baja. Te muestra el gráfico. En este caso, del euro dólar. Si le damos aquí gráfico interactivo. Realmente es muy buena. La verdad que es. Investir es muy buena. Hay otras. A nivel de noticias mucho mejores. Pero a nivel de plataforma interactiva, donde ves muchas cosas. Este es muy bueno. Bueno, el último cierre. Toda la información que necesitas sobre, en este caso, esta divisa. Igual que el otro, tienes las noticias, el análisis técnico, el foro, los brokers. Mira, aquí te está abriendo el... Espera, aquí quedo un momentico el gráfico. Y aquí está el gráfico. Por lo menos en este momento, para la hora que está siendo grabado este video, el euro dólar se está cotizando a 1.1165. ¿Ok? Entonces, esta herramienta te va a permitir a ti ver cada una de las divisas. Entonces, fíjate algo. Pero cuando tú estás iniciando, antes de meter tu dinero, que yo sé que no lo quieres perder, investiga sobre el mercado que vas a trabajar. Te puedes meter en el análisis técnico que presentan acá, en las noticias. Empieza a adentrarte en él. Empieza a conseguir información para que enriquezcas tu terreno. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabes que aquí le das a divisas y puedes investigar todas las divisas que se cotizan. Y sobre todo, pues ya no le dimos ahí a los brokers. Mira, aquí está toda la divisa que puede. Vamos a agarrar una al azar. Vamos a agarrar, o sea, la libre. Voy a agarrar acá. La libre. Para que veas que si le das clic aquí, a donde dice broker. ¿Ves? Vale, donde dice un sprint. Y te va a aparecer la lista de brokers. Mira, aquí está la lista de brokers donde tú puedes negociar eso. Mira, va a trade, esta la trabajo yo. Esta plataforma. Esta va a trade y la vimos en el segundo video. Y aquí está la mayoría de los brokers donde puedes cotizar. ¿Qué te parece? Estoy seguro que videos como estos no los hay. Porque van directamente al gráfico. Y eso está mal. O sea, no es que está mal. No está mal. Que tú vayas directamente a la operativa. Pero, oye, si uno está iniciándose, es importante que le hablen a uno de este tipo de cosas. ¿No crees tú? Los bonos. Es una forma de conseguir beneficio a partir de las fluctuaciones en el valor de los bonos corporativos o gubernamentales. Es un instrumento financiero que permite el préstamo de dinero desde un particular o una institución. También te puedes venir aquí a investir y te colocas aquí. ¿Dónde están los bonos? ¿Dónde están los bonos? Ah, no. Están en los fondos. No, pero por aquí hay bonos, ¿oíste? Por aquí hay bonos. Porque yo he revisado bonos. Coloca en el buscador bonos. Oye, pero yo he visto bonos. Yo he revisado bonos acá. Bueno. Buscas aquí en el buscador bonos. Pero es raro, ¿oíste? Porque yo siempre los busco consigo por acá a la mano. Pero bueno. Colocas bonos y vas a conseguir los principales bonos por lo menos en los diferentes países. Vámonos con esto. Estoy rápido porque quería centrarme en las acciones, en las divisas. Y aquí las materias primas. Impresionante. Es un vehículo de inversión bastante rentable. Consiste en la negociación de bienes básicos. Los mercados de materias primas incluyen varias clases de bienes. Como materias, metales, energía, carne, producto agrícola. Y muchísimos más. De hecho, mira. Yo te digo algo. Yo prácticamente vivo de las criptos y de las materias primas. Honestamente porque las divisas es un mercado muy lento, muy complejo. No da lo mismo que... Yo opero el oro tranquilito. Y casi todo lo recibo ahí. Mira, materias primas. Por lo menos le das acá. Y lo mismo. Te aparecen las diferentes materias primas que puedes operar. Tienes el oro. Por ejemplo, perdón. El oro te abre igual que el otro. Te abre el gráfico del oro, las noticias, etc. No lo recomiendo cuando uno está iniciando. De verdad no lo recomiendo. En mi canal vas a ver. Yo me voy a concentrar en mi canal. En hacer operaciones en vivo. Y las operaciones que más voy a trabajar es el oro y las criptomonedas. Mira el mercado del oro. Si le das igualito a gráfico interactivo. Por acá. Aquí. Gráfico interactivo. 16 minutos. Te abre el gráfico tal y como. Como lo vimos anteriormente. Bueno, el gráfico como es la japonesa. Igualmente lo puedes cambiar. Lo puedes interactuar. De repente en mi red social de Instagram. Puede ser que me dan su pedido de cómo funciona Investing. Y vamos a ver. Porque la semana que viene quiero empezar a leer contenido. Oye, qué bueno. Está bajando el oro. Yo estoy en 20 al oro como por aquí. Bien. Para finalizar esta parte. Nuestras amadas criptomonedas. Son divisas digitales. Son divisas digitales. Que pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa tradicional. Igualmente la puedes conseguir aquí en Investing. ¿Ok? Este. Puedes colocar en el gráfico. No sé si aparece aquí directamente en los mercados. Si aquí está criptomoneda. Le das pares de criptomonedas. Y te aparecen diferentes pares de criptomonedas. Algo básico para comenzar. Recuerda que son mis primeros pasos para iniciarte en el trade. Esto es un paso. O estos son los primeros. El paso número tres. Y creo. Por favor colócamelo en la caja de comentarios. Si consideras al igual que yo. Que esto es importante saberlo. Y si consideras al igual que yo. Que cuando uno está iniciando en el mundo de trade. Es importante que le hablen a uno de los diferentes mercados que existen. Para uno poderse ubicar y decir. Ah. Es que no nada más son las criptomonedas. Ah. Es que no nada más son las divisas. Hay otras cosas que puedo operar. Y otras cosas mucho más tranquilas. Amigos. No quiero hacer este video muy largo. Voy a tratar siempre de que mi video sea lo más corto posible. Pero ahora sí te lo anuncio. Ve a mi red social de Instagram. Que allí. Voy a tener un curso. O varios videos. Hablando de mercado en mercado. Hablándote mucho más profundo. Y mucho más avanzado en cada uno de los mercados. Nos vemos en el próximo video. En tu siguiente paso. Por el mundo del trade. Donde vamos a trabajar un poquito más. Sobre ya metiéndonos en las operativas. Ya conocen los brokers. Ya conocen las plataformas. Ya conocen los mercados. ¿Verdad? ¿Qué es lo que queda? Simple y llanamente operarlo. Así que. Nos vemos por allá. Chao.